¡Nazismo puro! ¡Nazismo puro! Ya sabéis que no suelo hacer vídeos tan rápido uno detrás de otro y menos sobre la misma temática, pero es que resulta que ha empezado una pequeña revolución ha tenido mejor acogida de lo que yo esperaba y más colaboración de la que yo esperaba ya me estáis empezando a enviar vuestros vuestras sugerencias y vuestras solicitudes así que no podía pararme y tenía que acelerarlo porque, Dios, se me ha dejado de notar hasta en la cara y en la voz que, coño, no sé, ha empezado algo así que quería hablaros de otro grupo y mientras os hablo de ese otro grupo quería sentar unas bases, organizarnos un poco ¿vale? porque de esto puede salir algo muy bueno Con todos ustedes en esta ocasión Viernes Trozo Unos chicos de aquí de Villalba de la Sierra de Madrid Villalba y Cercedilla dejarlo claro me he puesto en contacto con ellos esta mañana entre ayer y hoy compartieron el vídeo de Vita y Mana y rápidamente se han movido lo han compartido lo han agradecido y han puesto todo de su parte para colaborar y hablando con ellos bueno, se nos han ido ocurriendo ciertas cosas algunas cositas que queremos compartir con todos vosotros para que esto llegue más y llegue mejor pero bueno entre que comentamos esas cositas quiero hablaros de Viernes Trozo como ya he dicho estos chicos de la Sierra de Madrid que buena música hay en la Sierra de Madrid me estoy dando cuenta de que soy un puto ignorante de esto porque en el momento en el que me he puesto a rascar un poquito empezó a salir más y más y más Arce Arce es uno de los vocalistas de Viernes Trozo he estado hablando con él esta mañana me ha estado contando un poco de la historia de Viernes Trozo ¿vale? Viernes Trozo nació hace 15 años y os voy a contar una anécdota que me pasó con Viernes Trozo hace 14 años ni más ni menos el caso es que Viernes Trozo Metal Rock Sierra de Madrid nació hace 15 años y uno de sus fundadores me ha dicho Arce Javi Cardoso de Beatty Man ahora os voy a hacer una relación de personas ¿vale? que van de una banda a otra que os va a demostrar realmente lo que se le ocurra a esta gente ¿vale? la cantidad de buenos músicos que hay perdidos de la mano de Dios por el panorama nacional y con la descripción que os voy a hacer a continuación vais a ver la razón que tengo voy a hacer una asociación de personas, grupos etcétera, etcétera que me ha dejado flipar y seguramente en esta misma asociación me voy a dejar mogollón de gente fuera ¿vale? y vamos a empezar por Viernes Trozo cojonudos por cierto Viernes Trozo buscarlo en Youtube lo tenéis muy fácil joder es que lo tenéis muy fácil pero bueno vamos a organizarnos que quiero contaros muchas cosas mientras os hablo de estos chicos Youtube ya sabéis lo de siempre 10 minutitos 3 canciones 4 seguro que empecéis a pillarlo ahora las ideas que hemos tenido idea número 1 vamos a crear un hashtag para todo ¿vale? para Twitter para Facebook para Instagram para Pinterest para todo lo que tengáis ese hashtag se me ha ocurrido que sea mineros del metal porque al fin y al cabo tenemos que picar mucho para que nuestro metal vea la luz ¿vale? entonces todo lo que compartáis metal nacional de ese metal que está ahí olvidado recordad hashtag mineros del metal ¿vale? algo muy sencillito pero que nos va a ayudar a todos a todos organizarnos otra cosa que quería dejar clara esta iniciativa no es algo que naciera con guitarfiero.com no es algo que yo haya empezado esto empezó hace muchos años y no empezó conmigo empezó con esas bandas que quedaron un día en un garaje quedaron un día en un sótano y empezaron a tocar ¿vale? yo simplemente estoy buscando algo de justicia y no soy yo solo es mucha gente ¿vale? esto no es algo de guitarfiero.com esto es algo a nivel nacional y que quiero que sea a nivel mundial que sea algo de todos con esto ¿qué quiero decir? a lo mejor haya alguien a quien se le ocurra hacer un vídeo hablando de una banda y dice no porque es que le estoy pisando el curro a este no, no me estás pisando nada lo que estás haciendo es ayudarnos a divulgar la cultura ¿vale? entonces hazlo no te cortes y recuerda mineros del metal hashtag ¿vale? para que nos llegue a todos se va a ser como intentemos que sea una bandera si hay alguno que quiera otra que la proponga no importa o sea esto no 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 se trata de protagonista se trata de el protagonista es la música ¿vale? otra cosa que se nos ha ocurrido que se ve comentado a Arce y que le ha parecido de puta madre vamos a hacer una cadena de favores al igual que el Ice Bucket Challenge se tiraban un cubo de agua por una muy buena causa nosotros lo vamos a hacer más sencillo ¿vale? estaba hablando con Arce por ejemplo de Viernes Trozo esto lo que estáis escuchando aquí intercalado es Viernes Trozo y bueno voy a meter en el marrón a un par de personas más que no saben nada de esto hasta que vean el vídeo pero bueno no creo que les importe el caso es hacer una cadena de favores lo que vamos a hacer y lo que pido es que yo voy a nombrar a tres artistas a tres grupos quiero que esos tres grupos nombren a otros tres ¿vale? y a la vez que le pidan a esos tres que nombren a otros tres maneras de hacerlo muy sencillo o un artista del grupo o todo el grupo junto o todo el grupo por separado me da igual cuantos más mejor heavy metal rock metal de panorama nacional los que creáis que merecen más atención mediática nombrarlos y que esos nombren a otros a ver si hacemos algo gracioso algo que llega a todos los rincones de este país algo que podamos exportar a otros países ¿vale? y que se mueva de verdad joder perdonad que esté tan emocionado a ver es que no sé me ha me empecé a encender esto veo que empieza a funcionar Javi le dio un impulso de puta madre desde su página Vitaimana le dio un impulso de puta madre desde la página creen en esto y no sé es como venga vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien y para que sea bien y bueno no puede haber protagonistas el auténtico protagonista es la música vuestro trabajo el metal vuelvo a decir no es algo no quiero ser protagonista de esto ¿vale? es posible que yo haya encendido un poco la llama que le haya prestado más atención da igual me da igual no se trata de eso se trata de la música ¿vale? de los grupos por eso el hashtag no hace referencia nada más que al metal mineros del metal recordar así que ahí van mis tres nominaciones como no voy a ser de otra manera y este vídeo siendo dedicado a los Viernes Trozo de aquí de Madrid Sierra de Madrid Cercedilla Villalba Metal Rock cojonudo buscaroslo en YouTube de verdad que pesa es que son buenos ahora es que ahora os voy a contar una película que te cagas nominados Viernes Trozo espero que hagáis un vídeo nominando a otras tres bandas que consideréis oportuno segunda nominación protagonistas del primer vídeo además ya os dije que le conocí el otro día y me pareció un tío de puta madre Vitaimana ¿vale? espero que alguno de sus miembros o todos o cada uno por separado haga una petición de la misma manera y para la tercera nominación le voy a poner en un apuro a una persona que quiero que esa nominación sea para mamaladilla ya iréis entendiendo por qué ahora bueno el caso es que por partes por partes organízate Viernes Trozo venga Viernes Trozo donde podéis escuchar la música de Viernes Trozo pues mirad Arce ha tenido la amabilidad de mandarme un enlace donde podéis escuchar todo el tema que sacaron se titula se veía venir Viernes Trozo ¿vale? me ha mandado una página donde os podéis descargar el tema donde podéis colaborar descargándose el tema por un módico precio muy baratito yo es que el disco lo tengo es que me tenía que organizar esto el caso que lo podéis escuchar de manera gratuita tanto en youtube como en Viernes Trozo punto bandcamp punto com os lo pongo en los comentarios del vídeo en youtube ¿vale? para que tengáis acceso a él lo podéis escuchar enterito tanto ahí como en youtube los temas también os lo podéis descargar y colaborar con ellos coño que son 7 dólares lo que vale es que no es nada 5 pavos también lo podéis comprar en algunas tiendas yo este disco lo he visto en Villala Musical o sea que son 5 pavos para todo el curro que se han pegado estos chavales el caso es que leyendo sobre ellos que aquí es donde os he dicho que quería es algo que quería contaros para que veáis el cacho de curro que tiene esta gente y todo el esfuerzo que hacen ¿vale? os lo voy a demostrar con lo siguiente resulta que me pongo a buscar información de Viernes Trozo y resulta que hablando con Arce me dice que Viernes Trozo se fundó hace 15 años ¿quién fue el fundador? uno de los fundadores Juan Batería y me ha dicho Juan Batería me voy a asegurar porque no quiero cagarla que ya me jodería Pedro Batera Pedro oh joder ya sé que Pedro es que fuerte creo que sé que Pedro es vale Pedro Batera y Javi Cardoso Javi Cardoso que ahora está en Vitaimana y dije ah joder que guapo o sea de uno pasa a otro o sea es un tío que lleva ahí metido años y años vale digo joder y el caso es que tirando el hilo ves que en Viernes Trozo también está Abel del Fresno y dices coño Abel del Fresno este tío me suena al lorito me suena de funcolate puede ser puede ser pero es que además este Juan del Fresno este Abel del Fresno pero joder que me pasa con los nombres este Abel del Fresno ya es jodidamente parecido al Batería de Mamaladilla coño va a ser el Batería de Mamaladilla pero Mamaladilla el mismo Mamaladilla en el que Juan Abarca es el líder sí el Juan Abarca es el líder de Mamaladilla Juan Abarca tu profesor sí mi profesor de guitarra hola sensei que además es artista solitario es cantautor además es un tío cojonudo pero es el mismo Juan Abarca que tiene otro grupo que se llama Dixlesia sí es ese mismo Juan Abarca y seguramente tenga otros muy cuantos proyectos más porque aparte es esculptor voy a esculptor joder seguro que esculpido algo fijo escritor en fin cómo podemos seguir desmenuzando la madeja coño pero has hablado antes de Javi Cardoso Javi Cardoso sí el mismo de Mostrenco sí ese pero en Mostrenco no está un guitarrista que es Nacho puede ser Nacho primo de Iván y tú dirás primo de Iván ¿por qué primo de Iván? porque es que Iván es mi compañero de informática flipas te pones a tirar del hilo y todos estos músicos y todos estos artistas tienen un mogollón de proyectos por ahí con unos y con otros entonces dices joder macho es que esta gente se lo está currando de verdad y todavía hay gente que tiene cojones a darles la espalda y a no dedicarles un rato me cago en la puta pero ¿de qué vais? o sea no sabéis lo que os estáis perdiendo es lo que os he dicho antes soy un puto ignorante porque en cuanto me he puesto a escarbar un poco he visto lo que hay y esto es flipante que te cagas esto es la hostia el caso os he dicho recuerdo viernestrozo.bandcamp.com metalrock de la sierra de madrid buenísimo son cojonudos tienen un tema uno de los temas que más me molan lo vais a ver porque es uno de los primeros vídeos que sale en youtube es obsolescencia cojonudo dos voces tienen ahí una parte épica lírica un poco rapeadillo sabes que mola un montón las dos voces se complementan de puta madre la batería yo os he dicho a Bel del Fresno a mi es que me parece cojonudo ya se lo dije a Juan el día que dije joder tío es que este batería este que me mola mazo porque es que lo vive o sea tú le ves tu cara y pa 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 y el tío lo vive no es que tengo una batería de estas aquí de con con cencerros y de todo no no pero es que tú le ves apisonar las baterías como mira yo con estas cuatro cosas pa 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 cojonudo o sea es que son muy buenos muy buenos estos tíos llevan 15 años y solo han podido sacar un disco ¿por qué? porque todas estas bandas no tienen ningún apoyo y todos se lo tienen que hacer ellos y todos se lo tienen que costear ellos y todos se lo tienen que luchar ellos ¿qué pasa? que para eso tienen que buscarse otros trabajos que de verdad les dé un sueldo y parte de ese sueldo dedicarle a su sueño ¿vale? y aparte esos trabajos hacen que cada uno tenga un horario entonces se tienen que buscar la vida para poder quedar todos en un sitio y llegar lo suficientemente descansados como para sacar algo y aún así lo hacen y lo consiguen y lo graban y lo pagan de su bolsillo ¿vale? y ponen todo su esfuerzo y lo comparten con vosotros porque está gratis en YouTube es que si veis los vídeos de esta peña bueno ya los habéis estado viendo aquí es que si veis los vídeos de esta peña es que joder es que están currados me cago en la puta pero si es que esta imagen es mejor que muchas de las series de televisión que veo en la tele de España están curradísimos y lo comparten con vosotros y todavía la gente que está en posiciones que pueden hacer algo más por esta gente no lo hacen como dije me jode y me jode mucho entonces recordemos haciendo repaso hashtag mineros del metal mis tres nominaciones viernes trozo vita y mana mamala diya espero vuestros vídeos muy sencillo ¿vale? no hace falta que os compliquéis mucho cogéis un móvil os grabéis pim pam os lo subís a vuestra página de fútbol de facebook y punto y ponéis el hashtag que hemos acordado y para arriba y de verdad todos los que tengan que aportar algo algún vídeo lo que sea hacerlo subirlo que esto no es cosa mía no es cosa de esto es cosa de todos ¿vale? así que nada yo creo que ya está todo dicho joder se me olvida algo espero que no se me olvide nada ya me jodería seguro que sí porque cuando lo venía esto dándole vueltas en la cabeza de casa se habla de mostrenco sí Nacho el primo de Iván sí sí creo bueno pues creo que no se me olvida nada que dedicarles 10-15 minutillos Viernes Trozo de Collado Villalba de Cercedilla de la Sierra de Madrid que musicote ahí en la Sierra de Madrid viernestrozo.bandcamp.com podéis buscar su página de facebook os la dejo abajo en los comentarios así que no tenéis más excusa si queréis que sea gratis es gratis si queréis colaborar con ellos podéis colaborar comprando su disco que les haréis un gran favor y si os gusta lo que os dije llamar a vuestros colegas y decirles escúchate esto que esto es bueno compartirlo que no os cuesta nada compartirlo en facebook en twitter y en vuestras redes vamos a seguir armando a la revolución un saludo a todos